¿Qué es el decreto de esencialidad? Que se plantea el Ejecutivo en su conjunto que se levante el decreto de esencialidad para poder de esta manera avanzar en una negociación que entendemos que entre todos es necesaria, pero estos elementos no favorecen. ¿Es condición levantar la esencialidad para que ustedes vuelvan a la mesa? No, no es condición, pero sí es algo sumamente importante, porque obviamente que la esencialidad marca también lo que hace a la propia lucha y a cómo podemos visualizar lo que es un derecho fundamental como el de la huelga. No porque mañana inmediatamente vayamos a tomar una medida fuerte, sino por el hecho concreto que los trabajadores tenemos ese derecho y lo queremos hacer vale.